Seguidores de Notifarándula, bienvenidos. Ex de Paola Jara compuso canción para Silvestre de Angón, una indirecta para Jesse Uribe, acá te contamos los detalles. Iván Calderón fue la expareja de Paola Jara, por fin se desahogó la tusa, esto dice la canción. La relación que tuvo con Paola Jara e Iván Calderón dio de qué hablar durante mucho tiempo, pero más aún que no se separó de él, haciendo varias teorías en redes sociales que especularan sobre el motivo real de su separación. A los pocos meses la cantante de música popular dio conocer que se había dado una nueva oportunidad en el amor con Jesse Uribe. El pasado 2 de noviembre Silvestre de Angón dio conocer su nuevo álbum, Tamalo, donde marca un nuevo rumbo en su carrera musical, tras tomarse un tiempo de descanso y poder trabajar en su salud mental. Pero en redes sociales se dieron cuenta que una de las canciones del álbum de Angón, específicamente Primero Fue Mía, fue compuesta por Iván Calderón, expareja de Paola Jara. Parte del inicio de la canción dice, Tú me expusiste a la burla estando conmigo, tenías otro amor, yo me porté como un hombre, nunca dije nada de lo que pasó, él aún te cela conmigo porque sabe bien que el primero fui yo, que era todo en tu vida y escuchar mi nombre le causa temor. Así mismo añade, él no se sienta seguro y vigila tus pasos queriendo evitar que te encuentres conmigo, porque seguro le vas a fallar. Desde una primera mirada pareciera que la canción iría dirigida a la historia conocida con Paula Jara y una posible puya, hacia el que es ahora su esposo Jesse Uribe. Cabe aclarar y que Iván Calderón es un reconocido compositor y productor, y esta letra solo haya sido una casualidad. ¿Qué opinas tú? ¿Ya la escuchaste? ¿Crees que es una indirecta con todo el corazón para Jesse Uribe? Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana, y tú te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula. Recuerda darle like y compartir esta noticia. Gracias. Gracias.